¿Cuándo anda mi amor? ¿Está bien? ¿Quién hace el gimnasio? José Humara ¿Tú no sabes quién es? Es el padre de Luis Es el del polideportivo ¿Quién es su hijo trabajando en parques y jardines? ¿Quién es su hijo trabajando en parques y jardines? ¿Quién es el que trabaja nosotros?